Hola, hola Acuario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más, Acuario, a este vuestro canal Aperol Alma Gitana. Bien, Acuario, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para todo este mes de mayo que acabamos de estrenar. En salud, en trabajo, en amor, en economía, en todo aquello que nos tenga que indicar la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Y mis guías espirituales con sus mensajes. Gracias a todos y a todas los Acuario que me regaláis like y visualizaciones en mis vídeos. Gracias a los antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos. Y si tú no lo estás, yo te invito a que te suscribas gratis y sin compromiso. Eso es importante, como también que actives campanita en cada vídeo que tú vayas viendo para que así te llegue todo el contenido y no te pierdas nada de lo que yo voy subiendo cada día. Te recuerda, Acuario, que son lecturas generales. Toma lo que te resuene y aplícalo a tu situación. Lo que no te esté resonando, sencillamente suéltalo y déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino. No tienen fecha de caducidad. Dicho todo esto, comenzamos. Aquí me indican, lo primero que me indica la simbología de tu café, Acuario. Como mis guías espirituales ha habido una separación, ruptura sentimental recientemente. Y en otros de los casos, esto pudiera estar a punto de ocurrir. Donde, dicen que en algunos de los casos son situaciones que tú ya venías viendo, aunque no a pesar de que no quisieras verla, de que no quisieras quitarse la venda. Pero ha podido ocurrir algo, te lo esperases tú o no. Que esto ya ha sido, digamos, la guinda, ¿no? De ese postre final. O la gota que colmó el vaso. Donde aquí me indican también que algunos de mis Acuario vais a celebrar esta situación. A quienes ya os haya ocurrido, como digo, me lo marcan como pasado reciente o algo que está pasando, está a punto de pasar. No todos, pero si a algunos de mis Acuario vais a estar celebrando esta situación. Lo vais a estar un segundito. Está mezclando para donde quieran tirar esa lágrima de café. Lo vais a estar celebrando. Porque te vas a dar cuenta, Acuario, en el fondo, que te has quitado un peso muy pesado de encima. Que esa persona te estaba creando bloqueos en tu situación sentimental. Donde te han podido llegar personas estupendas y magníficas que tú has despreciado. Que tú no les has hecho caso porque estabas ahí ocecado o ocecada con esa persona. Y esa persona finalmente te la ha jugado de manera más fuerte y te has visto obligado o obligada a tener que dejar. O esto pudiera pasar. Indican en el mes de mayo cierre del ciclo cármico para un grupo muy importante, bastante grande, de mis Acuario. Cierre del ciclo cármico y abrís con ciclo cármico nuevo. Donde dicen, llegan situaciones a raíz de esto, a tu vida, que estaban ahí paradas y bloqueadas. Llega para tu hogar o para ese lugar donde tú estés viviendo, ya sea de alquiler, en casa compartida o en casa propia. Llega a mucha estabilidad. Incluso si tú has pensado en cambiarte en Acuario, dicen que ahora es la ocasión. Porque dicen aquí que esa situación estaba ahí también como complicada, como parada. O cuando ya creías que tenías esa casa al alcance de tus manos. Es como que de nuevo se te venía todo abajo, etc. A ver, algunos de vosotros, o bien estés viviendo en casa compartida. Aquí es otra situación que me están marcando, ¿vale? Para otro grupo de Acuario. O bien que tu casa la tengas alquilada por habitaciones, pero tú también convivas en ella. Compartas casa con esas personas a quienes tú les tienes alquiladas. O tú estás viviendo en una casa compartida. O a lo mejor estás viviendo con una pareja que ya te tiene hasta el último pelo de la cabeza y quieres que se marche. O tienes a lo mejor en tu casa algún familiar. O tú, cada uno, por favor, Acuario, tomad lo que sea vuestro. No lo toméis, por favor, como personal. Las predicciones son muy generales. Por ello, toma solo lo que tenga que ver contigo, lo que resuene. Y por favor, aplícalo a tu situación. Lo que no, sencillamente, y esto no va conmigo, lo suelto al universo que a otro Acuario le estará resonando. Entonces, como sea tu situación, a quien eso se esté aplicando. O tienes un familiar en tu casa que ya estás hasta el mollo que ya dice Dios mío, es que ya no lo aguanto más o no lo aguanto más. Es que en qué hora le diría que se viniera aquí. O tú estás viviendo en casa de un familiar y lo que estás deseando es de marcharte. Porque es que, a ver, aquí de lo que se trata, Acuario, es que hay alguien, sea la situación que sea, donde tú estés viviendo, o quien esté viviendo contigo, o como quiera que sea. Pero aquí de lo que se trata es que hay una persona que supuestamente está haciendo la vida a cuadritos. Si tú te preguntas por qué dice Maribel, supuestamente, Maribel es muy clarita, que soy yo. Venga la redundancia. Yo soy muy clarita, como buena cáncer. Entonces, aquí lo que están diciendo, Acuario, hay alguien que a ti te está haciendo la vida a cuadritos, en ese lugar donde tú estás viviendo. En otros de los casos, dice mi gitana Salomé, en otros de los casos es un mal vecino o mala vecina. Y los tiene fritos que ya no pueden más. Tú verás lo que es, lo que tiene que ver contigo. ¿Vale? Es lo que están indicando. En lo que se refiere al lugar donde tú vives. A ver. Dicen, si tú lo que quieres es sacar a esa pareja, o a quien era tu marido, o tu amante, o quienquiera que fuera, que estaba en tu casa, y tú has ido a la ley, porque por sí solo, por sí solo, esa persona no se iba, la ley te va a estar dando la razón, y lo va a sacar. Y te quedas en la Santa Gloria. ¿Vale? Si es una persona, un conviviente, de una casa que tú tienes, alquiladas habitaciones, y lo tienes que sacar, y te has tenido que ir a la ley, la ley lo va a sacar. ¿Vale? Lo que quiera que sea. Logras estabilizar esa situación. Logras el equilibrio en tu vida. Logras quitarte a ese peso pesado de tu vida, y de que salga de tu casa, y del lugar donde tú vives. Si eres tú quien te tienes que ir, pues consigues esa casa que estás buscando, y te veo firmando documentos, y te cambias. Coge, por favor, lo que sea tuyo. Insisto en esto. Porque hay personas, son las mínimas, mis acuarios, pero hay gente, no por mí, sino por todos los canales que ven, que se creen que están leyendo sus propias predicciones. No, señores míos. Predicciones propias y personalizadas son para las personas que se consultan con un tarotista, con un vidente, con un medio, con un nombre, con unos apellidos, y con una fecha de nacimiento. Eso es lo que es personalizado. Pero esto es general. Estamos de acuerdo que hay a muchísimas personas, a muchas miles, que les aplica. Voy a ver otras miles, que hay en un vídeo que no les aplique nada, o les aplica media, mientras que a otras les aplica totalmente. Pero es que es así. A lo mejor a ti no te aplica esta semana, y te aplica la semana que viene. O sea, vosotros mismos lo corroboráis. Pero siempre me reitero en esto, porque hay personas, insisto, son las mínimas, pero creen que les tiene que salir todo a pie juntillas, y si no ya les entra el veneno, y canal por canal nos van diciendo a todos los profesionales, usted no ha acertado, usted se equivoca en todo, usted ha dicho una tontería, es que no hablo por mí, hablo también por otros compañeros y compañeras, que me lo comentan. Entonces, por favor, valorar a las personas que llevamos muchos años en la profesión, que hemos empezado desde muy jovencitos, tenéis que valorar a los buenos profesionales, y entender que son lecturas generales, y no hablo por mí, sino por... en general. Acuario, que estáis en pareja. Mes de mayo, fantástico, genial y fenomenal, para algunos, para gran parte. Para otros, aquí te sientes, tu corazón traicionado. ¿Vale? Te lo han traicionado o te lo van a traicionar. Esa persona, le dices que se marche de tu vida, viaja, se va para otro lugar, o lo haces tú. Si estás de alquiler, que te da igual, dices, venga, me voy, y peínate, que no quiero saber nada de ti, ni del lugar donde he vivido contigo, ni quiero saber más nada de este sitio. Para otros. Orientación preventiva, nunca diagnósticos. ¿De qué te tendrás que cuidar en tu salud un poquito más? Acuario. Articulaciones. Espalda, para otros. Analítica o analíticas que tenéis pendientes, de dos cosas diferentes. Cuídate de tus migrañas, dolores de cabeza. Cuídate también de ese... tu desajuste en el sueño, que no duermes nada. Cuídate también de esas molestias que tienes en muñecas, manos o dedos de ambas manos. Cuídate también de ese estrés y de ese desánimo o comienzo de depre o esa ansiedad que estás padeciendo. Llega a tu vida una persona del pasado. Se comunica contigo una persona del pasado con energías de tierra y de... fuego. Sea del signo que sea. No digas, ay, pues tiene que ser Tauro, digo, Capric. No. Tiene energías de fuego y energías de tierra la persona. Pero puede ser Pisces, como puede ser Scorpio. Por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Por qué viene? Porque te sigue amando. Dice lo que yo recibo de esa persona. Te engañé. Por miedo a que te alejaras de mi vida. Pero ahora vengo a ti y vengo con la verdad. Tu amor habla a través de mí, Acuario. De mi corazón. Tu amor habla otra vez a través de mí. No de la que me copia y me pega. No de la que me copia y me pega. De la copia y me pega. Entonces, aquí hay una batalla también que estáis teniendo algunos de vosotros con más de una persona. Esas personas que tienen tu vida prácticamente bloqueada y paralizada. Algunos de vosotros tenéis juicio con esas personas. Lo vais a estar ganando. Algunos de vosotros tenéis otros de mis Acuario. Tenéis un juicio que tiene que ver con un vehículo. Y ahí va a haber una mujer de armas tomar. Que va a ir supuestamente mintiendo a ese juicio. Vete con todos tus documentos. Dicen que esto ya es del pasado. Otra persona del pasado. Para otro grupo de mis Acuario. Con que ya hay mucho tiempo en desconexión. Ese equilibrio que anteriormente le dio miedo de darte. Porque tenía miedo. Porque se estaba enamorando. Y no se sentía preparado. Preparada. Ahora te viene dando mucha firmeza en el amor. Mucha estabilidad. Tu fortuna y tu suerte. Te dicen. Que el número 9 y el 99 te van a estar dando buenísima suerte. Que te mires también mensajes en Google del 999. Tres veces 9. Ese número tiene mensajes para ti. También el 333 me indican. Y el 3 y el 33 te estarán dando buenísima suerte a lo largo de este mes de mayo. Acuario. En lo laboral quienes estáis buscando empleo vienen muy buena suerte a lo largo de este mes. Porque te van a llover las ofertas. Te van a llamar de más de un sitio. Y tal vez de más de dos. A muchos de mis Acuario. ¿Vale? Sí. Viene una comunicación de una amistad del pasado. Puede ser hombre o puede ser mujer. Persona muy buena persona. Alguien que fue buen amigo o buena amiga. Con muchas energías de agua y de aire. ¿Vale? ¿Vale? Que van a estar aprobando ese crédito que tú has solicitado. O bien para hacer una reforma en tu vivienda. O bien para hacer una reforma. O bien para adquirir, perdón, una vivienda en compra. Hay cambio de casa para algunos de mis Acuario a lo largo de este mes de mayo. Como mucho en junio. Hay dos viajes que vais a estar haciendo. A lo mejor uno en mayo y el otro en junio. Otros de mis Acuario a lo largo del mes de mayo. Y Acuario hasta aquí nos dice la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. No me dice más. Y como no me dice más, no me saco de la manga lo que no estoy viendo ni me están diciendo los guías. No acostumbro, ni va con mis principios, ni con mi profesionalidad. Por lo tanto, hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, Acuario, yo te invito a que me regales un like, un me gusta. Esa manita para arriba y a que lo compartas. Pues es un mes fantástico y maravilloso. Acuario, este mes de mayo lleno de bendiciones. Os envío los besitos y valga la redundancia. Y bendiciones. Chao.